Música 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 Si alguien le hace la mano, compa, porque dice que cuando dos hombres serán la mano, dos maricones pierden. ¿A quién les gustó la monta? ¡Primero, buen aplauso, chico lobo! Mira, compa, el señor Jardero tiene unas palabras para el jinete. Buenas tardes, señores, señores. En primer lugar, muchas gracias por acompañar aquí a Rancho Domínguez. Yo invité a estos jinetes a la dimensión de todo el público. No, permiso, pregúntame. Bueno, ustedes, estamos dando mis toros que tenemos aquí en Rancho Domínguez. Es puro toro limpio, es espectáculo. Aquí es show, aquí venimos a dar un buen show, como brócolas, un toro bueno, limpio, para el cielo, para que se divirtiera la gente. Aquí no tenemos toros. Eh, no se atrevese, don Tony, por favor. Estamos grabando, ¿una vez? Me van a lastimar a los jinete. Gracias, señor Jardero. Gracias, señor Jardero. Gracias, señor Jardero. Gracias, señor Jardero. Conocido a este lado. ¿Alguien le dio un sondero de 500X? Ahí está. ¿Alguien le dio 10 pesos? ¿Crees que tengo otro turismo para el siguiente? Para el 24. ¿Crees que tengo otro turismo para tu barro? Adolfo. Yo te voy a decir una cosa. Para tomar este pelado, mi respeto. Mi respeto. Yo respeto al que es bueno, sinceramente. Somos vecinos de Michoacán. Y yo me voy a bien el moroco. Quiero decirles que yo anduve jileteando con su papá. De él. Él el moroco de Pascua. ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿O cuál es el rayo? No se escucha. No se escucha. Así es, porque está cansado el jilete. Pero si no se escucha, ¡venga el palco! Un aplauso, Pantoropo.